Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó La hora de decir adiós, me voy Y al jardincito me voy Pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Y al jardincito me voy a cambiar de vida Gracias por ver el video.